¿Qué es la teoría interseccional? ¿Qué es la teoría interseccional? ¿Qué es la teoría interseccional? A grandes rasgos, por supuesto, de cómo podemos entender que hay toda una corriente de pensamiento, en este caso vinculada a los feminismos afroamericanos, a los feminismos negros de Estados Unidos, donde ya se van apuntando estas ideas que luego Crenshaw recogerá, pero que no nacen de la nada a finales de los años 80 a los 90, sino que tienen una historia. Esa genealogía podríamos comenzarla quizá en el discurso de Sojourner Truth en 1851, ese famoso discurso que se llama Ain't a Woman o Acaso No Soy Yo Una Mujer, es la forma en la que lo traducimos al español, y que pronuncia en la conferencia de mujeres de Akron, en un momento histórico donde las luchas por el sufragio femenino y la lucha por la abolición de la esclavitud, del sistema esclavista que era la economía básica del sur de Estados Unidos, estaban muy vinculadas. Pero, de alguna manera, Sojourner Truth atisba que hay una necesidad de poner sobre la mesa qué pasa con las mujeres negras que de alguna manera son invisibilizadas o no tenidas en cuenta como sujetos complejos en estas dos esferas de lucha que se vinculaban. Y ahí podríamos llegar a los años 80, principios de los 80, hemos vivido unos años 70 en Estados Unidos, donde el feminismo de la segunda ola o de la llamada segunda ola en la bibliografía anglosajona y de los movimientos radicales feministas y de una ola muy fuerte en la calle. Y las autoras, Bell Hooks y Angela Davis, recogen un poco todo esto que era ya tradición de pensamiento de los feminismos negros. Bell Hooks tiene un libro homónimo al discurso de Sojourner Truth, donde hace una historia y una genealogía también de cuáles habían sido las opresiones, las vivencias, lo que había configurado también que significaba ser mujer negra en Estados Unidos en el siglo XX. Y Angela Davis hace lo propio con su ensayo Mujer, raza, clase, donde tiene en cuenta estos tres vectores de opresión, pero también de movilización. Y son ensayos, pues, importantísimos para entender que luego, en 1989, Crenshaw, Kimberly Crenshaw, pues recoge estas vivencias en torno a este concepto de interseccionalidad, que las anteriores autoras no le habían puesto ese nombre, pero estaban hablando de esa vivencia conjunta, de qué pasa cuando eres mujer negra en Estados Unidos. Esto es importante porque todas ellas lo que han intentado poner sobre la mesa es que el género no es una única categoría desde la cual leer los cuerpos, sino que la procedencia, la etnia, la raza, la clase, la religión, son de la misma manera que el género configuradores de esa subjetividad humana. Operan todas al mismo tiempo, son indivisibles una de la otra, no tiene sentido leerlas como mujeres y negras, en este caso, sino como mujeres negras, por esa opresión conjunta que opera al mismo tiempo y por esa también voluntad de emancipación de lucha que también opera al mismo tiempo. Igual aquí, en la vinculación de todas estas categorías con el sistema sexogenérico, también podemos entender cómo se va configurando algo que veremos más adelante, que es la matriz colonial moderna, Tras los procesos de descolonización, una serie de teóricos y de teóricas de estos países independizados hicieron a mediados del siglo XX una labor fundamental pensando en lo que habían supuesto los siglos de colonización en la conformación de los estados y sobre todo en las subjetividades de sus habitantes del sur global. Entre las figuras y los textos más destacados de estos estudios postcoloniales, tenemos a Shilmen B. o a Franz Fanon, que nos contextualizan el impacto que tuvo la colonización en todo el continente africano. Otro autor importante es Edward Said, en el que su ensario Orientalismo reflexiona sobre todo ese estereotipo que se hace de los países árabes, de los pueblos árabes, de Oriente Medio, y en el marco del feminismo postcolonial cabe mencionar a Gayatri Spivak y a Shandra Mohanty, teóricas indias que nos situarán respectivamente en el análisis de la subalternidad y la crítica a la homogenización que hace Occidente de ese complejo diverso y múltiple grupo social que son las mujeres. Así es como llegamos a lo que llamamos el giro decolonial. Este giro decolonial en realidad es un desplazamiento epistemológico que se da desde América Latina en un contexto donde el mundo ya está en una fase de globalización avanzada, en torno a los primeros años 2000. Incluso podemos pensar en algunos textos, algunos aportes decoloniales a finales de los 90, pero en cualquier caso donde la hegemonía de Europa Occidental y Estados Unidos, tanto en la producción de saberes como en la industria, en lo militar, es absolutamente evidente. Estos autores y autoras ponen sobre la mesa la necesidad de pensar o de repensar los procesos de colonización, los procesos de genocidio, los procesos de epistemicidio que se llevan en el mundo a partir del siglo XV con la empresa colonial, en este caso iniciada en América Latina y que luego tendrá otras expresiones en otros continentes, como pueda ser Asia o África, pero que tienen una misma matriz, que es consolidar la hegemonía económica, cultural, religiosa de Europa en este mundo que empieza a ser ya global. Lo que sitúan este grupo de autores y autoras es que el pensamiento y la hegemonía occidental se había levantado sobre la destrucción de poblaciones otras, saberes otros, espiritualidades otras, formas de relacionalidad otras para conformar el eurocentrismo que jerarquizó el sistema mundo situando el norte global europeo principalmente como referente del desarrollo económico, humano, cultural. La propuesta era clara, deconstruyamos esta colonialidad, ahora entendida como forma de jerarquización de los cuerpos que sigue funcionando a día de hoy a pesar de haber logrado las independencias políticas y de la descolonización de esos estados del sur global. Los llamados feminismos decoloniales criticaron el análisis sociopolítico del feminismo blanco hegemónico que siempre priorizaba la categoría de género, el análisis de la categoría de género, por encima de las otras. Además, cuestionó también la homogenización del sistema sexogénero a nivel mundial y trabajó para alumbrar formas de entender cómo la colonización fue una imposición también del marco sexogenérico occidental exportado a otros territorios. Para muchas culturas los roles de géneros o las formas de relación que se establecían entre los géneros occidentales eran ajenas y aunque a día de hoy sea muy difícil dirimir qué fue producto exactamente de la colonización y qué no, no podemos negar el impacto de la misma en la conformación del sistema sexogénero a nivel mundial. Al mismo tiempo, los feminismos decoloniales también cuestionaron que las formas de emancipación de todas las mujeres tuvieran que seguir los mismos caminos que además habían sido reflexionados, puestos por escrito, difundidos por las feministas occidentales. Pusieron sobre la mesa que las formas de resistencia y de impugnación del orden patriarcal se debería producir desde cada territorio, teniendo en cuenta las variables opresivas de ese contexto y poniendo en valor también las fortalezas propias de los cuerpos en lucha en cada lugar. De la misma manera, vincularon las luchas antirracistas, anticapitalistas y feministas como forma de resistencia ante el sistema que nos subyuga. Algunas de las referentes de estos feminismos decoloniales las tenéis en esta pantalla. Podríamos nombrar a muchas. Hemos elegido a tres figuras, como son María Lugones. Su texto de colonialidad y género desde 2008 se considera un texto fundacional de muchas de las cuestiones de las que estamos hablando y tratando. También tenemos a Yuderquis Espinosa Miñoso y a Oyeronke Oyewumi, que habla desde otra situación geográfica y cultural. En este caso, ella es una autora nigeriana y su libro La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales de género, precisamente es un análisis sobre cómo influyó la colonización de las comunidades yorubas del oeste de Nigeria, cómo influyó la imposición de un sistema sexogenérico que era exportado también desde Occidente. La concreción de esta multiplicidad de formas de pensar, habitar, militar el feminismo, la podemos ver en toda esa diversidad de feminismos otros que a día de hoy creo que los debemos tener presentes, por supuesto. Entre ellas tenéis ahí algunas de las formas en las que se concreta esta multiplicidad, como los africominismos, feminismos comunitarios, feminismos árabes, feminismos islámicos, feminismos gitanos, chicanos, también la multiplicidad de los ecofeminismos que en sí mismas tienen una diversidad enorme. En cualquier caso, hay una idea principal que ponemos sobre la mesa, que es que estos feminismos son diversos, que tienen agendas políticas propias muchas veces y, aunque es fundamental buscar los puentes y alianzas estratégicas, deben estos mismos respetar y valorar las formas de estar de cada una. Como trabajadoras del tercer sector y aún más en atención directa, es necesario que nos formemos en los enfoques feministas decoloniales para prevenir posibles paternalismos, homogeneización de estrategias de resistencia y resiliencia, la jerarquización de nuestras figuras con respecto a las otras, el racismo implícito en alguna de las prácticas siempre bien intencionadas y también una reflexión sobre la ausencia de prácticas y perspectivas interseccionales para que seamos útiles allá donde intervengamos en cualquiera de los contextos y en cualquiera de los cuerpos con los que intervengamos.